Vamos a llegar a un túnel, vamos a llegar a un túnel. Llevamos al túnel. Después ya vienen las rías. Ya vienen las rías. Las rías baixas. Túnel. Aquí tenemos un túnel y detrás viene ya la salida a las rías baixas. Totalmente. No, no a las rías baixas, no. Perdón. Después de este túnel, viene ya la salida al puente de Rande. Y a Vigo. Las rías baixas son. Las rías baixas son. No sé. Mira, puente de Rande allí al lejos, ¿ya se ve? Ya se ve. Lejos. Vigo, Pontevedra. La ría, mira. La ría. La ría de Vigo. Mira, mira, qué bonita. Ahí a la izquierda. Mira, mira, ahora se va a ver mejor. Cuando pasemos este puente. Ahí está Cangas, que es lo que está allí enfrente. Que es la borracha. Sí. Eso es. Y ahora fijaros qué buenas infraestructuras tiene aquí la zona esta de Vigo, ¿eh? La verdad, es envidiable. Las infraestructuras que hay aquí son realmente envidiables. Ojalá tuviéramos en Algecina la mitad que dentro de... De infraestructuras me refiero de cosas de carreteras... Lo conseguirán. Todo esto. Vale. Faro de Vigo. La casita de Vigo. La casita. Suviaros qué bonito. Ya, esto es un ambiente distinto, ¿eh? Ambiente gallego. Casas gallegas. ¿Ves? Mira, toda la ladera de la montaña. Mira el frente. Toda la ladera de montaña. Y mira a la izquierda. Qué bonito. Mira, mira. A la izquierda, no a la derecha, ¿eh? No. Las Rías Pais. Las Rías, las Rías. Las Rías de Vigo. Correcto. ¿Eh? Aquí estamos ya. Hemos llegado. Ya llego, que llego. Llegao. Mira, mira. Asómate. Con un par de narices. Asómate. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar el puente de Rande, que es el que pasa sobre la ría de Vigo, lo han ampliado, ¿vale? Y entonces, aquí pone Moaña y Cangas. Entonces hay que coger Moaña y Cangas para la derecha. Vamos a ver si me dejan meterme. Aquí. Moaña, Cangas. Ah, pero por aquí no es. Estás liado. Me he liado. Pone a 1500 metros. Me han engañado. Me han engañado las nuevas señalizaciones. Sí. Eso es todo. No pasa nada. Ahora vamos a darle la vuelta y lo arreglamos. Mira, ahí está el puente. Riquero lo ves, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ah, no. Pero está bien. No me he liado, no me he liado. Voy por el puente. No te has liado, no te has liado. De casualidad, pero bien. De casualidad no, porque lo han cambiado todo, la entrada y la salida. Mira, lo ves. Esta nueva ampliación, se supone que es solo esta parte derecha, el puente también. Y va externa a lo que es el puente colgante de toda la vida, externa. Igual hay otro carril también al otro lado. Y esto va solo, es solo de uso para los que vamos a la zona de... De Cangas. De Cangas, correcto. O de Pontevedra. No, de Pontevedra no. Los que van para Pontevedra van por el puente general. Ah. Y los que van para Cangas van por aquí. A la derecha. Exactamente. Que es un carrilito estrecho. Y mira, mira la ría de abajo. Claro, la ría está aquí mismo. El carrilito estrecho pegado al puente colgante. De hecho, está colgando de los mismos tirantes. Todo se escuerda. Sí, esta es una pedazo de obra la que han hecho aquí. Impresionante, la verdad. Aunque bueno, este carrilito tan estrecho. Podían haberlo puesto conjuntamente con el otro. Pero claro, hubiera sido más difícil. Claro, si es para ahí nada más, vale. Entonces nada, bueno. Hemos pasado el puente derrante, nueva ampliación. Y ahora, también han ampliado lo que se llama el corredor del morrazo. Es decir, lo que va hacia Cangas y toda esa zona. Que antes era de doble sentido. Aunque el máximo era 100. Y ahora lo han puesto como si fuera una autovía. Esa infraestructura también es muy interesante. No sé cómo va a ser la conexión. Ahora vamos a verla. Vamos a verla. Venga. Mira, aquí daos giramos. Uy, qué curva. Esto está como siempre, la curva grande al salir del puente. Redondo, redondo, redondo. Ahí está el puente. Sí, esto es para meternos por aquí. No hay que pagar. Pagan solo los que vienen de Pontevedra y quieren salir aquí. Los que venimos de Vigo. De la parte de Vigo, no. No se paga. No se paga. Vale. Y entonces aquí en Indecas, Moaña Cangas Hueu. Por la vía rápida. Pasamos por debajo del puente. ¿Ves el puente? Qué bonito. Y vamos a pasar por debajo. Y vamos a pasar por debajo. Pasamos por debajo del puente. Por debajo. ¿Ves la ampliación que han hecho con los nuevos pilotes? Como ves. Qué barulina. Qué grosor. Exactamente. Es impresionante. Bueno, y aquí nos metemos en la salida Moaña Cangas Hueu. Que salimos directamente a... Moaña Cangas Hueu. Autovía del Morrazo. Antes era una vía rápida y ahora la han convertido en autovía. Antes era solamente una vía para allá y una vía para acá. Y ahora es doble vía para allá y doble vía para acá como cualquier autovía. Vale. Lo han ampliado muchísimo. El puente, o sea, el túnel este, antes era la mitad de lo que es. Fíjate cómo lo han ampliado. Qué ancho, ¿no? Lo han hanchado para que quepan dos carriles para cada lado. Atrás de la salida. Exactamente. Mira, un solojo de puente. Enorme. Mira, dentro de la salida. Gigante. Exactamente. Ya está. Ya por ahí está la ría, pero no la salida. Ya por ahí está la ría y aquí estoy yo. Bueno, disfrutando de las nuevas infraestructuras de Galicia. ¿Cómo veis? Muy bien. Muy bien. La verdad es que lo han hecho muy bien. Una autovía en condiciones hacia falta. Gracias, ¿a quién es? Feijó. Feijó, Feijó. Feijó es el que lo ha hecho, sí señor. Ah, doble Feijó. Olé. Mira, esto lo veis. Antes era el puente solamente el de la izquierda. Y han hecho este nuevo de la derecha para poner las dos vías. Es un nuevo. Bueno, eso verifica mucho más el tráfico. Hombre, una autovía siempre es mejor que una carretera, aunque sea de doble vía, pero que solamente tiene un carril. Porque yo me acuerdo muchas veces que cogía esta vía rápida y cuando era solamente de un carril por vía, me encontraba por ejemplo un coche que va adentro delante, un camión o cualquier cosa y no había forma de adelantarlo porque estaba prohibido totalmente adelantar por la cantidad de accidentes que hubo. Claro. Entonces, ya está. Bueno, ¿ya? Venga. Ya se ha hablado de toda la historia de la infraestructura. Toda la infraestructura, que eso es lo que a mí me gusta, la verdad. Bueno, y ya estamos llegando, que también me gusta. Vale. A Galicia. Hola. Olé tu huevo. Dime. No han acabado todavía, por lo que se ve. Porque aquí ponen que están de obra y que hay un desvío provisional. Así que se ve que todavía no han acabado toda la ampliación. Sí. Ahora mismo estamos a la altura de Meira. Es que es un pedazo de obra. Fíjate, se supone que después irá por allí. Claro. Pero todavía no lo han acabado. No lo han acabado. Bueno, cortamos. Espérate, a ver por dónde es, que me gusta enseñaroslo. Mirad. Qué bonito. Vamos a ver por dónde es. Césameira cortada. Moaña canga a juego. Por aquí. Amigo, y ahora va. Lo ves, están ampliando por ahí por la derecha. Pero, chiquillo, deja esto un momento. Están ampliando por ahí por la derecha. Y por aquí está. Quita un momento el móvil tuyo, madre. Por favor. No. No, que está sonando. Por favor, quítalo un momento. Pero, ¿qué quiere que quite? Y entonces, lo que te intentaba decir. Lo que te intentaba decir. Estaban ampliando por ahí por la derecha, que no sé si lo habrás cogido con la cosa del móvil. Pero bueno, y aquí es la antigua vía rápida. Como os decía antes, así era la vía rápida antiguamente. Era un carril para allá y otro carril para acá, como veis. No obstante, aquí todavía, bueno, fíjate lo que pasa aquí. Están de obra. Mira a la derecha, mira a la derecha. Están ampliando ahí, ampliando el puente por el que tiene que pasar la doble vía. Como veis. Ampliando el puente. Mira a la derecha. Mira qué pedazo de obra el desmonte que están haciendo ahí. Es impresionante. Para que puedan caber las dos vías para allá y dos vías para acá como las primeras que hemos cogido antes, como os he dicho. Es un desmonte impresionante. No veas cómo se ve. Toda la piedra, todo picado ahí. Mira la máquina que tienen ahí. Trabajando duro. No, se va lento porque claro, tiene mucho trabajo. Mucho trabajo. Muchísimo los desmonte. Muchísimo trabajo. Bueno, retomamos otra vez lo que era la antigua vía rápida. Voy a captar cuando salimos. La antigua vía rápida que es para allá y para acá. Bueno, pero como vaya saliendo va bien. Y lo que pasa es que incluso la antigua vía rápida ahora ha dejado de ser rápida. Porque ahora ve obras, hay que ir más lento por si acaso hay incorporaciones de maquinaria y ese tipo de cosas. Entonces hay que ir más lento todavía. Hasta que la acaben, este es un coñazo. Pero bueno, mientras no la acaban, aquí estamos. Mira, esta salida por ejemplo es la salida de Marín. Marín o Ángel. Ahí a la izquierda. Qué bonito. Se ve entre los árboles. Mira, ahora se va a ver mejor la ría. Un poquito. Entre árboles. Con el muro este. Y ahora? Ahora un poquito más. Allí enfrente está Vigo. Y aquí seguimos dirección Gangas Huevo. Bueno. Y aquí están desmontando un poquito la DLS pero todavía nada que ver con lo que hemos visto anteriormente. Un poquito. Bueno. Podemos cortar. Ahora después a la llegada. A la llegada seguimos. Es que como me he encontrado obras pues he querido deciroslo. Vale? Vale. A la llegada os seguimos grabando. Hasta luego. Adiós. Adiós.